Es de suma importancia apostarle a una modernización del puerto de altura de progreso para garantizar las condiciones de competitividad logística, acordes con la industria manufacturera establecida en los últimos cinco años e impulsar su crecimiento, manifestó el titular de la Secretaría de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novello. Durante un recorrido por las instalaciones de envases universales en Panamá, el funcionario visitó el emblemático canal que es considerado el centro de operaciones logísticas y de carga más importante de América, cuya ampliación con dos nuevos juegos de esclusas, inaugurada en 2016, duplicó su volumen de tráfico y carga para llegar a los 14.000 buques por año. El funcionario explicó que esas obras son una señal clara de que en Yucatán se tiene que aumentar el calado para llegar a embarcaciones más grandes, a fin de seguir tendiendo en progreso un centro logístico competitivo. Aseguró que si se tiene una entrada marítima más grande y acceso a barcos de mayor tonelaje, automáticamente se optimiza el plan de negocios de industrias que quieren instalarse en Yucatán, pues ese costo es crucial para el inversionista. Notivision.